Buenas tardes, vamos a la comisión, primera pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Nico Brusco para ESPNF12. La primera pregunta se la hago a usted, Néstor. Sabemos que desde la reunión que hubo con sus pares de comisión directiva, con Carlos esta mañana, primero, ¿qué vio de todo lo que pasó ayer? Y, en definitiva, ¿qué conclusión saca de la charla que tuvieron hoy? Y de los pasos a seguir ya a nivel institucional, con todo lo que aconteció en las últimas horas. Bueno, primero, si me permitís, porque se trató en la reunión, vamos a poner en contexto la situación de la reunión. Si se quiere, tuvo dos grandes temas. Un repaso, como hacemos cada tanto, de cómo estamos. Vimos que estamos bien, que realmente, y comparado de, independiente de hace un año y medio, dos años atrás a esta situación, estamos primero, pero no solo eso, tenemos un plantel de inferiores que viene creciendo día a día, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico. Hemos tenido resultados muy buenos, el cuerpo técnico ha tenido 60% de efectividad hasta el momento. Realmente, desde el punto de vista deportivo, los resultados han sido muy positivos, desde el punto de vista institucional, independiente está muy bien, más allá de las deudas que tenemos que afrontar del pasado, digamos. Así que hemos estado analizando todo ese proceso. Y después, la otra parte de la reunión, sí, efectivamente, estuvimos analizando lo de ayer. Claramente, obviamente, la visión nuestra es que realmente ha sido perjudicado independiente, claramente, tanto en el penal que no se cobró, como en la expulsión que no fue. Claramente es eso, pero independiente es así. En este momento, el cuerpo técnico muy consustanciado con la comisión directiva y la comisión directiva con el cuerpo técnico, lo que decimos es, esto es así, son las vallas que a veces te pone la vida y que hay que afrontarlas, y que miremos para adelante. Entonces, tenemos por delante el partido con River, lo estamos encarando con mucha fe, esperemos que no vuelvan a suceder situaciones como esta, vamos a estar trabajando dentro de lo que corresponde, hasta el alcance que tiene la comisión directiva para trabajar desde el punto de vista institucional para que estas cosas realmente no ocurran. Pero lo importante, creo, de la reunión, que insisto, es una reunión que se hace, que coincidió con lo de ayer, pero que se hace habitualmente, es un análisis que nos permite ver que independiente realmente, realmente está muy bien, y sobre todo comparado con hace un año y medio, cuando el cuerpo técnico se incorporó al club y donde se ven los resultados muy, muy claros del trabajo que están haciendo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, y lo que destaco siempre de Carlos y de su equipo desde el punto de vista humano. Y para vos, Carlos, en definitiva, ya pasaron unas cuantas horas después del partido, una conferencia de prensa fuerte, en definitiva, nosotros a veces decimos que estos comentarios los recibimos en off y pocas veces en on, ¿no? El otro día fue la Riera, ayer fue tu caso, ratificás todo lo que dijiste y temés algún tipo de represalia dentro de lo deportivo, porque también está muy instalado eso, de que si alguien alza la voz, después puede ser perjudicado nuevamente. Sigo insistiendo y hoy más tranquilo, sigo insistiendo que no probar. No voy a cambiar mi versión. Lo que me conocen, sabes que siempre lo que veo lo digo, y mi versión, sigo mirando las jugadas, sigo mirando todas las jugadas, las chiquitas, todo, y sigo insistiendo que lo perjudicaron a Independiente. Y a ver, después lo que va a pasar después, si salgo a decir una cosa o no y perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado. Porque creo que allá es Carlos Tebe más personal que otra cosa. Y lo que menos quiero, como siempre digo, es perjudicar a Independiente. Entonces, soy agradecido a este club porque me da la oportunidad de trabajar, tanto a mí como a mi grupo de trabajo. Entonces, después se verá, pero yo creo, y sigo insistiendo, que el sistema a veces injusto, lo que yo dije ayer, me parece que lo único que los técnicos no queremos es que nos caguen. Y después, me parece que por sí el partido ayer solo habla por sí solo por el tema del árbitro, porque se habló más del árbitro que del partido que se hizo. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, sigo insistiendo con lo mismo. Néstor, buen día. Estamos en vivo para Radio La Red. Bueno, Marcones fue el partido, dijo que esto lo tendría que haber visto la dirigencia en la previa, salir a hablar un poco del arbitraje de Dóvalo. Te pregunto si van a pedir que Dóvalo no dirija más a Independiente, como en algún momento pasó con Lutó. Y para Carlos, Carlos, ¿qué sensación tuviste cuando después viste que Dóvalo insultaba a un futbolista tuyo, tratándolo de boludo al azul? Mirá, yo lo que te voy a decir, nosotros vamos a hacer todo lo que institucionalmente corresponde para defender a Independiente. Y cada vez que Independiente sea perjudicado, vamos a accionar donde corresponde. Eso no hay ninguna duda. Lo que yo decía recién, que hoy, Independiente, respecto de hace un par de años atrás, y por el trabajo del cuerpo técnico, nos da la seguridad de que aún en situaciones muy jodidas como fueron las de ayer, Independiente saca un buen resultado. Estamos en una posición, no de agrandados, a mí no me gusta ser agrandados, pero estamos en una posición de fortaleza desde el punto de vista de la tranquilidad que hoy tiene la comisión directiva con el cuerpo técnico y los muchachos y los jugadores. Así que de ese sentido nos sentimos fortalizados. Y después sí, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y todo lo que se puede hacer y todo lo que permitan las normas de hacer para defender a Independiente. ¿Cuál fue la pregunta, Martín? La delazo. No, a ver. Es un poco lo que nosotros sentimos dentro de la cancha. Ven las imágenes después de que sale de esa manera el tipo. Dentro de la cancha nosotros la sentimos de la misma manera. Pero después nosotros tenemos que, después del partido, con nuestros hinchas, dar explicaciones. Pero estos tipos no. Es decir, después se quejan de que tienen amenaza y los muchachos sí no ganan también. Es decir, los muchachos no ganan, no cobran o la familia está mal o se lo critica y todas esas cosas. Ahora el árbitro no está acostumbrado a esto. Entonces me parece que el árbitro primero y principal tiene que bajar el azahua, tranquilizar al jugador y darle explicaciones. Y si no quiere dar explicaciones, que no se las dé, pero que no le hable. Y que no le saque la cabeza. Sí, que cobre directamente y listo, ya está. Pero que le hable y le saque la cabeza y lo trate mal al jugador de fútbol. Si hoy el tema del fútbol en sí, la falta no está clara, el reglamento no está claro. Siempre es un gris. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El árbitro o el jugador o el cuerpo técnico? Sí, es un gris. Podemos hablar tres horas, pero es un gris. Nadie sabe quién tiene razón. Ahí si me permitís con lo que dice Carlos del tema del gris. Hay cuestiones que son opinables. Y uno lo acepta. Ahora, que el VAR no haya llamado, que fue el patadón que le vio a la edad. Que no haya llamado, no digo que no haya llamado. Que no haya llamado. Y lo mismo con el penal. Cuando volvemos en cantidad enorme de partidos que pasa eso y llama. Es ahí donde empiezan las suspicacias. Porque, insisto, nosotros no somos necios. Y si hay cuestiones interpretativas, hay que interpretarlas. Y podemos tener diferencias. Y siempre vamos a estar del lado de Independiente y vamos a respetar la opinión del otro. Ahora, en este caso, que el VAR no haya llamado, es ahí donde la cosa empieza a tomar otro color. Buen día para los dos. Estamos en vivo para Dispor y Dispor Radio. La primera es para Néstor. Y le quiero consultar si va a hablar con Tapia o si ya habló. Y lo mismo con Pablo Torichino. Mira, yo voy a hacer todo lo que institucionalmente corresponda para defender a Independiente. Siempre desde el punto de vista institucional. Siempre desde el punto de vista de las normas. Siempre desde el punto de vista de las relaciones que hay entre la asociación de fútbol e Independiente. Así que vamos a hacer absolutamente todo eso. Si eso es hablar, y por supuesto. Mira, yo creo que hay una cosa y lo aplico en toda mi vida. Aún de las diferencias más profundas, si uno habla, se encuentran soluciones. Yo voy a estar siempre para hablar. Ahora, que quede claro que yo voy a estar defendiendo con la vemencia del caso la situación de Independiente en este tema. Porque, insisto, la cuestión es, ha sido, la vieron todos, casi por cadera nacional. Hay opinión de muchos de ustedes que avalan lo que estamos diciendo. Pero yo no discutiría tanto el hecho de una interpretación como el hecho de que el VAR no haya pedido, no haya llamado. Y para Carlos, preguntarle por qué dejó al pasar o deslizó, que si en algún momento Independiente es perjudicado, él tiene que dar un paso al costado. ¿Lo pensaste en Caliente en las últimas horas o ni se te cruzó por la cabeza? Y si te llamó Claudio Tapia, te lo pregunto, porque sabe que tenés buena relación con él. A ver, me parece que todos sabemos que después de una declaración tan fuerte como ayer, empiezan a aparecer esto, ¿no?, de que viene para ser perjudicado. Todos pensamos que vamos a ser perjudicados Independiente en sí, ¿no? Porque todos lo piensan. ¿Es así o no? Lo pensamos todos, ¿no? Y yo creo que en la primera conferencia dije que el escudo estaba por delante de los nombres, hasta del mío. Entonces, si yo siento que es así, daré un paso al costado. No tengo ninguna duda porque no le debo nada a nadie. Ni al Chiquitapia, ni a Tobillino, ni a nadie. Entonces, estoy tranquilo. Y con el Chiqui no hablé, y si tengo que hablar, hablaré de la manera que siempre hablé con él. Y con Tobillino es un tema personal. Carlos Néstor vuelve hoy a Francisco Noriega. Estamos en vivo para TNT Sports. Carlos, la primera. ¿Qué mensaje le podés dar al hincha de Independiente? Que por supuesto está recaliente y se viene un clásico el sábado en el Libertadores de América. No, a ver, siempre me parece que no hay que decirle mucho, sino que creo que las cosas están dadas, que vamos a defender al club, sobre todo a este escudo que es grande, porque la gente a nosotros nos obliga siempre a ganar. Y creo que ayer fuimos perjudicados, a veces jugando bien y jugando mal, pero creo que venimos construyendo muy bien. Y nada, decirle que sigan de la misma manera, con ese entusiasmo, que nosotros lo haremos todo lo posible para seguir dándole alegría. Néstor, ¿está la idea de hablar con otros dirigentes de otras instituciones? Porque son varios los que se han quejado o se han sentido perjudicados. ¿Quizás pensar en algún reclamo conjunto, por ejemplo? No sé si reclamo conjunto que se podrá hacer o no, eso no hemos hablado, pero sí, obviamente, que tenemos relación con todos los clubes y estamos dispuestos a sentarnos a hablar de este tema. Pero me parece que lo que corresponde en este momento es defender el independiente, claramente, y arreglárnosla nosotros en la relación con el arbitraje. Es una cuestión puntual, que después podrá ser una cuestión general, sí, no hay ningún problema, pero no estamos en este momento abocados a eso. Yo lo que les quiero decir es, porque me parece que es muy importante, estamos primero, estamos primero. Tenemos un muy buen resultado, tenemos un cuerpo técnico, algo que está muy, muy preparado, pero además muy consustanciado con lo que es la idea del fútbol para el independiente. Una fuerte ratificación de la comisión directiva al cuerpo técnico. Así que, en eso, creo, ojalá estuviéramos hablando en este momento realmente de eso y no del arbitraje. Pero yo insisto y lo destaco porque si es algo que nos tranquiliza es el aspecto deportivo, el aspecto técnico en este momento del equipo. Buenas tardes para los dos. Arranco por Carlos. Primero preguntarte si querías aclarar algo más, recién dijiste que era un tema personal, pero bueno, si querías aclarar algo más con respecto al tuit de Tobillino. Y después se supo, y recién lo confirmó también Berigoy en TIC, que Dóbalo va a ir a la justicia en tu contra por la figura calumnias, injurias y algunas difamaciones, si tenés también algo que decir al respecto. No, lo de Tobillino es personal. Lo arreglamos en Twitter con Tobillino, o donde él quiera. Lo de personal. Acá yo soy el técnico independiente. Pero si es personal lo arreglamos en Twitter de donde él quiera. Después lo de Pablo va a ir a la justicia, no importa. Lo arreglamos en la justicia o lo arreglamos donde él quiera. No le debo nada a nadie. Así que estoy tranquilo. Y para el presidente, recién decía algo así como actuaremos hasta donde nos permite las normas o bajo las herramientas que tengamos a nuestro alcance. ¿Por dónde puede pasar esa reacción, esa respuesta que pueda tener independiente? De nuevo, por aquellos lugares donde institucionalmente corresponda. ¿Qué quiero decir con esto para que quede claro? Pero me parece que no es una discusión mediática. Es una discusión formal, institucional, frente a un hecho muy, muy concreto donde nosotros sentimos que Independiente fue muy, muy perjudicado. Entonces, vamos a ir, vamos a ir por los caminos que correspondan. Yo no soy, esto me parece a mí muy malo, esto de judicializar las cuestiones que tienen que ver las vinculaciones entre un club y la AFA. Esto que dicen ustedes, que el referee va a hacer una acción contra Carlos. Eso a mí me parece, no está bien, no está bien. Hay que dar la discusión donde corresponde y hay que defender las posiciones donde corresponde. Yo soy una persona que no suelo revolver cuando alguien comete un error. Bueno, se comete un error, hay que arreglarlo, hay que ver y hay que ver cómo no se comete ninguno más. Lo que pasa es que estamos llegando a una situación para Independiente que realmente amerita ser un poquito más firme, como lo estamos haciendo en las declaraciones. Pero sin olvidar por eso que tenemos que ir por los caminos institucionales. Gracias a todos. Gracias.